¿Qué es lo que nos toca en la clase de lengua? ¿Qué es lo que nos toca en la clase de lengua? Siempre se oía con voz muy fina el saludito de don José. ¡Tarán, tarán! Hola, don Pepito. Hola, don José. ¿Pasó usted ya por casa? Por su casa yo pasé. Y vio usted a mi abuela. A su abuela yo la vi. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. 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 Adiós, don José.